¡Muy bien, acá estamos en el marco de Santa Ana, en un lugar emblemático, absolutamente reconocible. Todo el mundo que va hacia el puerto, hacia el Camping de la Boca, que fue muy visitado, reconoce este lugar. Estamos con el Intendente. ¿Cómo anda Don Pablo tanto tiempo? Pero muy bien, muy bien y contento que hayan venido a visitar a Santa Ana y sobre todo a difundir las cosas lindas que tiene Santa Ana, que son los destinos turísticos, que son bastantes, bastantes destinos tenemos. Creo que el boom que fue en esta Semana Santa, que fue la Cruz de Santa Ana, también mucha gente. Llegó un momento que tuvieron que cerrar el parque porque se colmó dentro del protocolo que teníamos. Se habían colmado los cupos, entonces tuvieron que cerrar el parque. Así que fue una Semana Santa llena de visitas. También tuvimos las misiones jesuíticas, que es algo emblemático también de nuestro pueblo. El Camping de la Boca, otro destino turístico que este verano fue un boom. Siempre estuvo al borde, en los cupos que teníamos para ingresos, sobre todo por la pandemia que estamos viviendo. Siempre estuvo al máximo. Y definitivamente Santa Ana se consolida, pero a paso firme y vertiginoso, en un destino turístico porque creció mucho lo que es la oferta. ¿Cuáles son las condiciones que se dan desde el institucional para que eso suceda? Bueno, voy apoyando sobre todo aquellos emprendimientos desde la parte de la Secretaría de Turismo que tenemos. Aquellos emprendimientos privados que están apostando, sobre todo, a prestar un servicio a los turistas. Y ahí tenemos que destacar distintas cabañas y complejos que tenemos que están funcionando y otros que se están instalando. Es decir, es muy importante lo que está sucediendo. Y sobre todo destaco a aquellas personas, aquellos empresarios que están viniendo a invertir, que están poniendo sus cabañas, están diseñando sus proyectos turísticos, siempre para prestar un servicio, que eso lo que hace es fortalecer el destino. Y ahí estamos trabajando con parques nacionales, con el Ministerio de Ecología también de la provincia, diseñando cómo le van a dar el funcionamiento al parque. Y que puedan ingresar turistas y que sea también otro destino más de Santana. Así que ya pasaríamos a tener, sobre todo, el campo San Juan, donde hoy tiene un casco histórico con la chimenea, que fue la primera ingenio azucarero de la provincia. Tiene un gran reconocimiento por eso. Y después el habitaje de aves, que es uno de los más importantes de la provincia. Los expertos me dicen, bueno, el 90% de la biodiversidad de la provincia se encuentra en el campo San Juan. El campo San Juan tiene la característica que tiene la selva paranaense intacta. Más o menos 3.000 hectáreas de selva paranaense. Y después el campo. Siempre saco algo que una vez un turista me dijo, un turista, decía, qué belleza esta reducción. Porque es como que vos te encontrás con el tiempo. La selva metida dentro de la reducción es algo natural. Y creo que eso lo destacan mucho los turistas. Por ahí aquellos que vengan de otro lado a visitar nuestras misiones jesuíticas se van a encontrar con eso. Se van a encontrar con la cruz, que es un parque que donde uno al subir a los brazos de la cruz ve la inmensa naturaleza que tiene la provincia. Porque de ahí uno ve todo y se emociona al ver el río Paraná, la selva. Es muy importante. Y después, para descansar, tiene La Boca, un lugar donde tiene plaza, donde pueden tomar sol, donde pueden tener ese contacto con el río que está ahí. Definitivamente, muchísimas gracias. La oferta es súper amplia. Todos están, no solamente avisados, sino que están súper enterados de que Santa Ana es y se consolida como un destino turístico impresionante en la provincia de Misiones. Seguimos con más Calidoscopio. Muy bien, llegamos acá a la P-19 en el marco de lo que es una escuela técnica. La P-19 situada, yo diría, dado el contexto, en la periferia de lo que es la localidad de Santa Ana. Atiende a una población realmente importante y cubre una necesidad importante, siendo la única escuela técnica en la localidad, justamente, que trabaja con este aspecto. Hablando de educaciones, ¿cómo fue esto de volver a la escuela? ¿Qué significó para vos, en lo personal, el volver a la escuela, volver a trabajar físicamente, que debe haber sido maravilloso y muy esperado, seguramente, ¿no? Sí, buenos días para todos. Sí, la verdad, nosotros, como docentes en la parte de área, desde la parte de taller, más que todo estoy hablando, nosotros tuvimos, digamos, el año pasado, ya sabemos, y el conocimiento todo por el tema de la pandemia, estuvimos trabajando a modo virtual y nos hizo muy difícil. No obstante, estuvimos desarrollando los contenidos de una forma u otra, mandándonos videos, trabajando con los alumnos, pero este año, volviendo a la presidencialidad, la verdad que es un avance mayor, un 100%, diría yo, de mi punto de vista. Como docentes, porque el alma del taller, el alma de la escuela técnica, la verdad es el trabajo de los chicos, desenvolviéndose en lo que realmente hacen, que son el trabajo de manualidades, usando las herramientas, los conocimientos y todo lo que es el insumo, para que ellos, de una u otra forma, aprendan lo que realmente nosotros, como docentes, les queremos transmitir. Son chicos de primer año, son chicos que ingresan a la institución, ¿qué tipo de trabajo en particular están haciendo? Contarles para aquellos que están viendo justamente las imágenes. Sí, nosotros, estos son chicos que recién empiezan en la escuela técnica, son del primer año, nosotros estamos contando ahora con 30 y 32 alumnos, más o menos, y de esos alumnos se dividen en dos grupos, un grupo tiene clase presencial y la otra clase virtual, para cumplir con los requisitos del protocolo que nos da el Ministerio de Educación. En este caso, hay un grupo ahora, que está trabajando en este sector, y hay otro grupo que está trabajando con el otro profesor, que también es el profesor de primer año, y también da la materia de electricidad. Este año empezamos con el taller de electricidad, y lo que están haciendo ahora es un circuito eléctrico, ¿sí? Lo que están haciendo ahora es tratar de todo lo que nosotros en las clases anteriores dimos como parte teórica, a través de los circuitos, mostrándoles, enseñándoles, hoy le están llevando a la práctica. La verdad, yo creo que una vez que el alumno egresa de séptimo grado, cualquier escuela, sea el ruido que sea, la orientación que sea, tiene la facultad de enseñar, digamos, al 100% y tener buenas carreras. La escuela técnica, en este caso, donde yo me desempeño como docente, ya voy 13 años de docente, y que le ofrece, digamos, más allá de todas las materias áulicas, le da otra oportunidad, que es las materias de capacitación, que son los distintos talleres que ellos van cursando durante el año, y tiene una capacidad un poco más amplia, ¿por qué? Porque tiene materia específica a lo que es el taller, y eso le ofrece al mundo laboral, lo que le ofrece a la comunidad y a otras carreras, es tener todos esos conocimientos prácticos como base que te ayudan a poder enfrentar, digamos, los desafíos de lo que hoy necesita la comunidad o el mundo, digamos. Llegamos a un mágico y emblemático lugar del Cerro Santa Ana, de hecho, con una vista increíble, acabamos de percibirlo, estamos mostrando justamente las imágenes y estamos con el señor Itatí en el Monte de los Abuelos. La primera intriga que tengo, y es obvio por el nombre, el monte pertenecía a los abuelos, es generacional esto, ¿hace cuánto este espacio es parte de la familia? Desde el año, tiene mi edad, yo tengo 66 años, y mis suegros, que eran Víctor López y Alice Sartori, vinieron a instalarse acá los fines de semana porque él era director de esa escuela que ustedes habrán pasado cuando venían. Moisés Bertone, claro, él fue designado como director de esa escuelita, que era una escuelita rancho en aquella época, y bueno, y entonces eso fue en el año 54, cuando yo nací. Y bueno, y compraron este terreno para plantar, porque los gringos son muy trabajadores, era la abuela Alice Sartori, plantó todos los árboles que ustedes ven acá, los más añosos, los mango, pomelo, naranja, limón, mandarina. Dejó mucho a sus nietos, entonces mis hijos, que son los nietos, decidieron ponerle el nombre, el monte de los abuelos, porque ellos amaban este lugar, donde venían a plantar, era un lugar de ellos de descanso y de venir a cultivar. ¿Cuál es la oferta en particular del monte de los abuelos? Más que nada los fines de semana nosotros tenemos gente, porque como está tan cerca de Cosada, estamos a 50 kilómetros y con esa autopista que se viene en un ratito, entonces lo que se ofrece más que nada es un lugar de descanso, tenemos, es muy agreste, no es un lodge, yo siempre le aclaro a la gente, pero tiene todas las comodidades, ¿no es cierto?, es una casa toda reciclada, pero se hace senderismo, tenemos una piscina, yo hago aqua yoga, el que quiere hacer aqua yoga lo puede hacer, o yoga allá en el mirador, hay muchas aves, entonces estamos aprendiendo también a hacer avistajes de aves, es cuando vengan algunos amigos que te saben enseñar esto, y bueno, estoy aprendiendo con ellos, porque yo vengo de otro camino, digamos, de otro trabajo, de otro mundo ciudadano, entonces estoy aprendiendo a vivir esto del monte, la selva, la conservación, entonces, si vos querés llegar hasta este mágico lugar, muy cerquita, tan solo 50 kilómetros de posadas, en Santa Ana, con una vista increíble del río Parana, desde el mirador, monte de los abuelos a través de estos medios, y ya estás acá, muchísimas gracias, gracias a ustedes por visitarnos, y por ayudarnos a mostrar este lugar que nos gusta compartir, más que nada, nos gusta mucho compartir, muy amables, seguimos con más dinámica de Cariocopio desde Santa Ana, Mirá. Musical Gem, todo el equipamiento de audio y sonido, y un mundo de instrumentos. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Comentos presidentes. La empresa actualizóles. ,